Recuerden que en el baño no la pueden comprar, recuerden que para ganarla hay que comprarla. No pasen derecho, tienen que comprar la lotería, miren la lotería. ¿Cómo es? Con la M María, con la J José, con la M María, con la J José. El centro es la ciudad apretada, así como Bogotá es la Colombia apretada. En el centro se expresa el país y clarísimamente la ciudad. Sí me gusta porque tengo todas las comodidades, están los bancos, los servicios, todo y los buenos almacenes. El mundo entero viene a preguntar aquí por el patrimonio nacional, por la Iglesia Tercera, la Veracruz, la San Francisco, el Museo del Oro, el voto nacional Banco de la República. La carrera séptima no debe ser peatonalizada. A mí me gusta la peatonalización, todo lo que deprima el uso del automóvil como espacio de control individual, o sea, en contra del ciudadano común, a mí me parece bien la peatonalización. Entonces ya hay gente que caminaría aquí, que caminaría allá, caminaría allá. Entonces ya me tocaría a mí como buscar otra estrategia. Pues deberían de hacerlo hasta donde está la Plaza de Bolívar, eso, excelente, y que apoyen el arte porque el arte es lo mejor y saca a la gente de la jurisdicción. Beneficia a la ciudad y las ciudadanías. Me parece que le da la oportunidad a los bogotanos de tener un espacio más donde puedan salir en familia, descansar, ver vitrinas. Miren nomás la cantidad de gente que hay a esta hora. Cada ciudad del mundo tiene una vía en la que uno podría afirmar por ahí ha transitado toda su historia. La carrera séptima es esa vía. Llega Gonzalo Jiménez por el páramo de Cruz Verde, que está allí, y ve este lugar verde, verde y muy plateado, que, como ustedes saben, la sabana de Bogotá estaba cubierta por humedales. Cuando el sol da, parece un gran espejo. Se asientan y, por supuesto, no fundan la ciudad aquí en la Plaza de Bolívar inicialmente, sino un poco más allá, viendo cómo ha sido la apropiación de los indígenas. Van a seguir un eje que ya está delineado desde la época precolombina, que es el Camino de la Sal, que con el tiempo será la Carrera Séptima de Bogotá, y luego la Calle Real se llamará entre las calles 11 y 13, luego entre calles 11 y 15, y luego Avenida de la República entre calles 15 y 24. Desde el siglo XVII hasta el 1970, es decir, entrado al siglo XX, absolutamente todo, todo el mundo converge en esa Carrera Séptima. Cuando empezamos con la República, la República también quiere negar un poco ese pasado colonial, y entonces lo que hacemos es que derrumbamos y proponemos otra ciudad con una altura distinta, y cuando llegan los primeros postulados de la modernidad, vamos a romper esa República con la que ya no estamos de acuerdo, y luego ya, finalmente, en los años 50, con la ciudad moderna, quiere negar ese pasado republicano y colonial, y es cuando empezamos a tumbar Bogotá y empieza a crecer Bogotá con unas posturas un poco caóticas, digamos. En la Séptima estaban también los hoteles más importantes del país, estaban los primeros bancos, se construyeron los edificios para los primeros bancos del país y de Bogotá. La peatonalización de la Séptima, que nosotros preferimos llamar revitalización de la Séptima, pues es uno de los componentes más importantes de la revitalización del centro tradicional o centro histórico. En la medida en que nosotros podamos recorrer la ciudad, nosotros podemos revitalizarla, nosotros podemos vivirla de nuevo, nosotros podemos descubrirla, nosotros podemos verla, porque si estamos en el... cuando los buses y los automóviles se apropian de una ciudad, la ciudad empieza a no ser humana. Nuestro plan de desarrollo apunta en primer lugar a introducir en esa gran zona algo que normalmente está excluido, que es la vivienda de interés prioritario. O sea, lo que más le da vitalidad a una ciudad es la vivienda, porque al haber vivienda, pues la gente demanda espacios de comercio, de proximidad, espacios de recreación. Las zonas, por ejemplo, donde solo hay oficinas, en la noche se mueren. Entonces, la vivienda es un elemento esencial de la vitalidad de una ciudad y nosotros queremos que además la vivienda de interés prioritario sea aceptada y comprendida por todos los bogotanos como un espacio también, no solo de vitalidad, que lo cumple cualquier tipo de vivienda, sino de integración social. A nosotros nos gustó el anuncio del alcalde en el sentido de que la revitalización lo que significaba era proteger los derechos de las comunidades tradicionales del centro y que revitalizar el centro no significara, sí densificar, pero no a costa de los derechos de los pobladores tradicionales. Eso es muy bueno. Sí se hace, porque como discurso de esos discursos hemos tenido por lo menos las últimas cuatro administraciones a nombre de la izquierda y no se ha hecho nada distinto a seguir aplicándonos ese proceso que prácticamente es de expulsión. Los técnicos lo llaman gentrificación, es un término inglés que simplemente es la elitización del centro. Era cierto que a la gente le compraban su vivienda, los privados, esperando reunir un cierto porcentaje de predios para iniciar un proyecto con expropiación a favor de terceros, o la misma empresa de renovación urbana del distrito promovía ese tipo de proyectos. Nosotros estamos cambiando de manera sustancial la manera de abordar la revitalización. Asumimos e invitamos a la gente que así lo entienda, que la ciudad tiene que transformarse, que el proceso de densificación, si se hace organizado, es positivo. Para mí, yo pienso que hay dos grandes problemas, el de la movilidad y el de la inseguridad. Quiero subrayar lo siguiente, esos problemas no los crea la peatonalización, esos problemas tienen años y años de incubamiento en la zona centro. Se necesitan todas las medidas preventivas, las alertas tempranas, el cuidado tan, porque el atraco y la vaina, con eso no se puede conciliar, uno mismo tiene que defenderse, yo me defiendo con el paraguas. Pero lo que produce eso no debería como invertirse en desarrollo económico popular, en espacios de recreación, en fin, o sea, una sociedad organizada de una manera diferente, porque todos aspirando a ser reyes. El distrito está en mora de ponerle cámaras a toda esta pieza centro para mirar si puede controlar por esa vía el problema de la inseguridad en el centro. Yo pienso que la policía está en la oposición, en la oposición del gobierno de la administración distrital. Usted, esa pregunta no me la haga, si usted con su cámara recorre, ya no hay policía, ya van a ser las 5 y 10, ya se acaba la policía. La pobre policía lidiando con las consecuencias de unos acumulados históricos por simplemente no tener en cuenta en los planes de desarrollo a los sectores básicos de la sociedad. Entonces ahora tenemos pobreza extendida, prostitución, todo lo que quiera, todo el mundo viviendo alrededor de lo que da plata y lo que da plata entonces es microtráfico, juego. Aquí no florecen sino las iglesias y los casinos, o sea, la ilusión. En principio está de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues porque se necesita en el horario nocturno pues ya el transporte público para llegar y salir del centro. ¿Cuántas van invadiendo y contaminando el espacio público? Con dos o tres pasajeros, algunas desocupadas, es decir, hay una subutilización de esos medios masivos del transporte que sobresaturan el espacio público, pero no están trasladando personas. La demora en bajar la 19 puede bordear de la carrera tercera a la Caracas los 45 minutos. Biciséptima es una iniciativa para incentivar el uso de la bicicleta en el centro de la ciudad en apoyo a la iniciativa de la alcaldía de la peatonalización de la carrera séptima. Estamos aquí en la carrera séptima hace ya cuatro meses, desde el mes de abril, prestando bicicletas a las ciudadanas y ciudadanos que transitan por el sector para que hagan su recorrido y vean que la bicicleta es una buena forma de hacer cultura por Bogotá. ¿Será primero cambiar la mentalidad de la bicicleta como medio recreativo de un transporte y ya se podrá pensar en un cambio para el flujo en Bogotá? Actualmente contamos con un parque de 20 bicicletas que constantemente son utilizadas por los transeúntes del sector que gustan mucho de hacer este trayecto en bicicleta, es realmente muy agradable. La ciclovía es algo que hoy en día un número importante de ciudadanos de Bogotá reconoce como un espacio maravilloso los días domingos y festivos y que ha permanecido sin necesidad de normas. Esos son los mejores proyectos, los que se legitiman por sus impactos y por la transformación que producen. El centro ampliado revitalizado lo vamos a tener de manera concreta dentro de dos años. Cuando esté funcionando plenamente el tren ligero que va a pasar por la séptima y va hasta el 20 de julio y en el norte hasta la 172, ese metro ligero o tranvía va a cambiar el aspecto arquitectónico, físico, pero también de uso del centro ampliado. De pronto una camiseta como yo saco, digamos del tranvía, cuando yo la saqué hace 10 años, a la gente le gustó mucho, yo entiendo, pero ¿por qué le gusta el tranvía? Porque recordaba una ciudad mejor, es decir, el tranvía era símbolo de la séptima. La peatonalización va en coyuntura a la puesta de un tranvía, un tranvía ligero. Esos procesos generalmente lo que ofrecen es que se baja el ruido, se baja la contaminación, tanto física como auditiva, y permite una apropiación. En la medida en que nosotros podamos recorrer la ciudad, nosotros podemos revitalizarla, nosotros podemos vivirla de nuevo, nosotros podemos descubrirla, nosotros podemos verla. ¡Gracias! ¡Gracias!